¿Qué harías distinto si no te importara la opinión de los demás? En otras palabras, ¿cómo sería tu vida si no te importara lo que otros piensen de ti? Si quieres saber por qué te pregunto esto y la respuesta a esta incógnita, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer. Días que quiero aprender más sobre este tema, pero antes es tu primera vez analizando este tipo de contenidos. Déjenme presento, mi nombre es Ador Mingo y soy el fundador del programa Conocimiento Experto. Y como comenté previamente, quiero hacer una reflexión sobre un pensamiento común de la audiencia. La mayoría de las personas caen en que lo que realmente los limita de poder manifestar posiblemente una mejor calidad de vida o poder manifestar una realización personal, cae directamente sobre lo que otras personas puedan opinar de ellos. Hay un temor excesivo al rechazo social. Hay un temor excesivo a la crítica. La gente se detiene por la opinión de los demás. Por eso viene esta pregunta. ¿Cómo sería tu vida si no te importara lo que otros pensarán de ti? O en otras palabras, ¿qué harías si no te importara la opinión de los demás? Te hago esta pregunta directamente porque considero que está demasiado valorado, sobrevalorado, la opinión de terceros. Y te lo digo porque la gente que critica y la gente que a lo mejor va a estar diciendo cosas, sería bueno que te preguntaras qué es lo que estas personas han logrado. Realmente me voy a detener por una persona que no ha hecho algo con su vida. Realmente me voy a detener por una persona que está frustrada. Realmente me voy a detener por una persona que no me está aportando algo realmente. Somos criaturas sociales, no hay que olvidarlo. Y nos gusta pertenecer a un grupo. Y muchas veces este grupo va a condicionar las acciones que hacemos. Por eso es importante saber a qué grupo pertenecer o con quién vamos a compartir la mayor parte de nuestro tiempo. Y quiero que pienses en lo siguiente. Cuando la gente se detiene por el temor de lo que otros puedan pensar o lo que otros puedan decir, te voy a comentar una verdad que por lo menos a nivel personal, sé que así es. Y una de estas verdades es, la gente escucha lo que quiere. ¿A qué voy? Si tú quieres generar contenidos, si tú quieres de alguna manera exponer tu conocimiento, si tú quieres mostrarte abiertamente a todos y sobre todo ofrecer una propuesta de valor, y que la gente te conozca y que la gente pueda tener opiniones sobre aquello que tú sabes, una verdad que realmente no se puede discutir, es que las personas escuchan lo que quieren. ¿A qué voy? Mismo contenido, mismo mensaje, misma persona, pero opiniones distintas. Y muchas veces opuestas. La reacción que una persona puede tener al mensaje que tú das, no está condicionada realmente por tu propio mensaje, sino más bien es el condicionamiento de la propia persona. En otras palabras, es su sistema de creencias. Y de eso no tienes control. Si tú vas a temer o realmente le vas a dar mucho peso a lo que otras personas opinen, pues de una vez te voy a decir que gran parte de estas personas no van a opinar como tú. Y si no opinan como tú, no se refiere que estén bien o estén mal, es su sistema de creencias. Aquí lo importante es que tú proyectes lo que en verdad es importante para ti, porque de esta forma vas a estar un poco más allá del bien y del mal, o vas a estar más allá de la crítica. Te lo digo porque sé que eso sucede constantemente. Y mucha gente se está deteniendo, mucha gente se está limitando, mucha gente está dejando pasar su oportunidad, deja pasar el tiempo simplemente para evitar la crítica. Y adivina qué sucede con esas personas. Realmente no van a conseguir algo. Hay una fórmula que alguien dijo alguna vez y mencionaba algo así como esto. Yo no conozco la fórmula del éxito, pero sí conozco la fórmula del fracaso. Y es tratar de agradar a todos. Y eso no va a suceder. ¿Sí? Nadie es monedita de oro. Entonces, si tú tienes un valor genuino, si tú tienes un mensaje que realmente quieres transmitir, y quieres impactar la vida de las personas independientemente de lo que otros puedan pensar, porque eso es algo que no tienes control, te invito a que reflexiones en la pregunta. ¿Qué harías si no te importara la opinión de los demás? ¿Cómo sería tu vida si no te importara lo que otras personas piensan de ti? ¿Qué aspectos de tu vida cambiarías si la crítica no te afectara? Quiero que lo replantees. Quiero que lo pienses. Porque puede ser que estés pasando la oportunidad, estés pasando los mejores momentos de tu vida, o a lo mejor simplemente el significado y el propósito, por el miedo a la opinión de terceros. Y la pregunta que te haría entonces sobre esta línea es, dime esas personas que han hecho. Esas personas que tú temes su opinión, o que de alguna manera no quieres ser expuesto, dime qué es lo que han hecho. Dime qué han conseguido. Dime realmente si han hecho algo por ti. Y sobre todo, si han impactado tu vida de tal forma que te han hecho ser una mejor persona. La realidad es que la gente que critica y la gente que de alguna manera es nociva, es tóxica, entre otras cosas, difícilmente ha logrado algo importante. Y si a estas personas tú les haces caso, porque estas son las personas que normalmente te van a estar criticando, pues dime dónde crees que vas a ir a parar si tú sigues esa línea. No tengas miedo. No seas una persona gris, no seas una persona del montón, que se detiene simplemente porque piensa que si otros la juzgan por no ser lo suficientemente bueno, entonces no vale la pena. Te voy a decir lo que tienes que hacer. Si tú consideras que tienes algo que ofrecer, y sobre todo, consideras que eso puede mejorar la calidad de vida de las personas, consideras que tiene un valor genuino, consideras que independientemente de resultados, algo que tú necesitas transmitir, hazlo. No tienes nada que perder. Que la gente se burle, pues que se burle. Que la gente diga que no sirve, pues que diga que no sirve. Pero al final lo más importante es que tú estés bien con lo que tú estás tratando de compartir. Si la gente llega y dice que esto no va a funcionar, y si la gente llega y trata de desanimarte, adelante, tú sabrás a quién le haces caso. Pero una manera de encontrar una mejor respuesta basta con analizar esta persona que me critica, esta persona que me dice que no sirvo, esta persona que me está diciendo que realmente esto no va a funcionar. Analiza qué ha conseguido esa persona. Analiza si esa persona realmente aporta algo. Analiza si realmente esa persona ha hecho algo significativo. Estoy seguro que la respuesta es un no. Y si es un no, entonces esas personas simplemente no te deberían de importar. O por lo menos no en lo que tú quieres hacer. Analiza esta información y comenta debajo qué opinas al respecto. Es importante que no te limites. Es importante que transmitas lo que para ti resulta significativo. Estamos en la era de la atención. No lo olvides. Estamos en la era donde el conocimiento y la información es importante. La economía de la atención está aquí para quedarse. Si tú quieres realmente formar parte de esta economía, más vale que te acostumbres a compartir tu mensaje de manera masiva. No vale que te acostumbres a estar expuesto. Y sobre todo, más vale que empieces a aportar valor en la vida de otros si es que realmente quieres generar un impacto. Comparte tu opinión sobre este punto. Es importante porque estoy seguro que tu opinión va a ayudar también a muchas otras personas que pueden encontrarse en una situación similar, sobre todo tratando de responder a esta pregunta. ¿Qué harías distinto si no te importara la opinión de otros? ¿Cómo sería tu vida si no te importara la crítica? ¿Qué aspectos cambiarías si la opinión de los demás realmente no fuera una limitante? Comparte. ¿Qué harías? Comparte tu respuesta y entonces analiza qué es aquello que te está deteniendo y sobre eso toma acción. No caigas en la trampa de ser simplemente gris como la mayoría de la gente, sin pena, mi gloria y como ellos no tienen la vida que les gustaría, que no te limiten para que tú no tengas la tuya. ¿Ok? Si esta información la consideras de valor, no se te olvide también evaluarla y compartirla porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas. No olvides que en la descripción vas a encontrar enlaces que te van a llevar a nuestros diversos programas, incluido el reto 60-100, este reto donde te llevo de la mano a lo largo de varios días para ir ajustando tu estado mental y seas una mejor versión. Y por último y no menos importante, si quieres que interactuemos de una manera un poco más dinámica, ¿por qué no le tomas una imagen, un screenshot a este contenido? te vas a Instagram, me buscas arrobas a Dormingo y colocas esta imagen en tus historias, colocas ahí tu contenido y me etiquetas. De esta manera yo resuelvo la notificación y te respondo en reciprocidad. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre, soy Dormingo y soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en una siguiente reflexión. Chao. Es muy importante que no se te olvide descargar la guía estratégica gratuita para dominar Instagram 2020 disponible hoy para ti. Si tú quieres aumentar tu percepción, si tú quieres apalancarte de las redes sociales y sobre todo de una red social que viene con todo en el 2020, si tú quieres tener mejores contactos, si tú quieres establecer mejores negocios, tienes que aumentar tu percepción. y la guía secreta estratégica de Instagram o más bien para dominar Instagram 2020 te va a ayudar en ese objetivo. Presta la atención, es gratuita, está disponible ahora para ti y sobre todo implementa este conocimiento. que no se nos va a ayudar a decir que no es lo que no es en elojado. ¡Ajú, Gracias.